Bienvenidos a mi closet. Buen día. Les preparé un recorrido muy especial. Dicen por ahí que soy la reina de la bolsa. Porque cuando grabo mis videos, es uno de los momentos más importantes y esperados. Es un accesorio indispensable en el closet de todas. Una buena bolsa eleva cualquier look. Yo siento que mi colección ha de tener más o menos unas 80. No todas son de marca. Una de mis piezas más queridas es esta Lady Dior. Art del año 2017. Acá otra pieza. La marca se llama Kate Spade. Me gusta mucho su diseño. Es como una alberquita. Obviamente no podía faltar esta mini bebé. Mega especial. Porque fue la que llevé en mi nominación de los TikTok Awards este año. Para los zapatos. Obvio soy fan de los tacones. Pero encantan tenis y botas. Acá ven que tengo varias. Una de mis piezas preferidas. Es este como botín de San Lohan. Muy incómoda. Los que me conocen desde que empecé ya tengo más de ocho años en red de esa familia. Pero bueno. Durante mucho tiempo como mi insignia eran botines con estoperoles. Este es Miu Miu. Tiene varios años. Y sí tuve súper mi época de Givenchy. Los usaba diario. En piezas de ropa de mis favoritas. Este vestido que es Herve Leger. Con él fue que anuncié mi embarazo en redes sociales. Este estaba usando el día que mi esposo me propuso matrimonio. Es Missoni. Es súper setentero. Es una pieza muy importante también. Gracias por venir a conocer mi closet. Beijinhos. Bye.